Siento el deseo de alabarte cada día Yo sé que tu gracia me levanta cada día Yo sé que tu mano me bendice cada día Yo sé que tu espíritu me alienta cada día Porque tú eres bueno y yo te amo cada día Jesús El deseo que haré en mi corazón Es estar en la presencia de mi Dios Para adorarte, para darte gloria Sentiré tu obra Llevaré el mensaje de tu gran amor Todo poderoso Rey del universo De amor grande y tierno No hay otro tan bueno como tú Siento el deseo de alabarte cada día Siento el deseo de seguirte cada día Siento el deseo de servirte cada día Siento el deseo de adorarte cada día Jesús Yo sé que tu gracia me levanta cada día Yo sé que tu espíritu me alienta cada día Y yo sé que tu gracia me levanta cada día Porque tú eres bueno y yo te amo cada día Jesús El deseo que haré en mi corazón Es estar en la presencia de mi Dios Para adorarte, para darte gloria Serviré tu obra Llevaré el mensaje de tu gran amor Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Rey del universo Rey del universo De amor grande y tierno No hay otro tan bueno Para adorarte, para darte gloria Serviré tu obra Llevaré el mensaje de tu gran amor En todo poderoso En todo poderoso Rey del universo Rey del universo De amor grande y tierno No hay otro tan bueno Como tú 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 山